A ver, pues, mono, amigos, pues. ¿Qué es eso? ¿A cuál de los dos nos dará la mano primero? ¿Cuánto le apuestamos a eso? De hecho, muere cualquier cosa. Pero miradlos, Estrellita, miradlos. ¿Cómo los voy a perdonar si se están burlando? Oye, oye, ¿y se viste, Pagarita? Oye, ¿cómo los puedo perdonar si se está burlando? ¿Perdonarnos él a nosotros? ¿Sabe mucho? No, no, es que, a mí me haría, hombre, el mundo al revés. Los pájaros tirándolos a las escopetas. Pero así sabe mucho. Yo, pues, mono, te estamos esperando, hombre. Pero, Estrellita, enténdeme. Lo que pasa es que yo no te he contado qué fue lo que pasó entre este par y yo. ¿Qué será aquel que no volvió, hombre, ah? Oye, y Rosa Morina, ¿pa' dónde vas a pegar, hombre? ¿Y cómo va a ser entonces cuando vos te pongas bravo conmigo? ¿Vas a ser así de repelente? Ah, no, porque si es así, anda diciendo para yo saber a qué a tenerme, mono. No, no, te voy a decir una cosa, mono. Si vos no sos capaz de contentarte con estos muchachos, pues, entonces no hay caesorio, así de sencillo. Así de sencillo, no, Estrellita, me la pones más difícil que... Me la pones difícil, Estrellita. Eso, hermanita, sí se hace que señale bueno en moda a este moreno, pues. Y que sepa de una vez por todas quién es la que manda, ¿cierto? Vos te quedas callado, Jesús, a ver, que a vos no te he preguntado nada. También, doña Ramagana. Y vos también, pángara. Cerraste pico que tampoco te he preguntado nada. Eh, pero es que no van a dejar, pues. Eso, mía. Ya ven, pues, llegó Estrellita. A falta que nos estaba haciendo, ¿cierto? Bueno, macho, me voy al café, a ver si encuentro aquello. Sí, bien cuidado, de unida. Es más, hombre, porque de pronto se está lleno y nos regaña y todo. Mucha tiza, ¿cierto? Mucha tiza, que no se escache como... Mucha tiza, pero que esa cosa, porque tanta tiza, hombre. Jugando con el mono montoya que me escachele, a ver, así, la mano recostada, con soltura, comodidad, se planta bien parada. Me suelto bien y todo. Ay, ya, ven, 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 me acompañas a ver. A ver, déjeme pasar, cuidado con ese pasco, venga, dejo. A ver, pues, pongo la mano así. Pongo la mano así, dobla el dedito para allá. Ahí, pero corra mucho más el cuerpo para que a ver si no hay, no la vas a hacer. Ahora sí, pégale aquí, donde está el puntico. Te voy a ver. Uy, pues eso sí está como... Vamos a probar a ver. ¡Uy, qué es esa maravilla, carambola! ¡Qué saco, Dios mío! Tranquila, Delia, déjelos que no le están haciendo mal a nadie. ¿Cómo que no, doctor? Es que acaso usted no vio que sacaron a los señores que estaban ahí jugando. Ah, pues, ¿cómo los otros para qué fueron? No, no, no. Francamente, doctor Echeverry, yo no entiendo cómo es que esa mujer puede hacer todo lo que quiera y nadie en este pueblo le dice nada. ¿Usted se imagina dónde fuera yo la que estuviera haciendo ese escandalito? Así es la vida, Delia. Pago de servir la plata, ¿no? Pues sí, pa' muchas cosas, doctor, pero francamente, qué tristeza, ¿cierto? ¿Tristeza de qué? Pues, que ella puede hacerlo todo porque tiene plata, ¿cierto? En cambio, que el que no tiene plata no puede hacer nada. ¿No dice que todos somos iguales? Bueno, pues que hay unos más iguales que otros. Si lo triste no es eso, pues. Lo triste es no tener plata suficiente. Va a hacer lo que ella hace. Bien, Roque, pero es que usted está cumpliendo mal el taco. Es que ya lo rodé de usted. No, es que usted lo tiene que agarrar así con su altura en esta mano, suavecito. Es que esto no es de fuerza, sino, digamos, de veteranía, ¿sí? Delia, a ver. Sí, yo entiendo perfectamente. ¿Por qué? ¿A qué ola es que le tengo que dar? Ay, Rosa, ¿usted qué opina? A esta, a esta para que vaya la roja y vaya ya, Rosa, pero dele, ligero. Ay, ¿por qué, Liderito? ¿Es que se me van a enfriar las bolas o qué? No, Rosa, vamos a contar. Qué diversión, señor. Cierto. Está aquí a ver. Está muy querido ese beso. Ve a ver. Oye, Liderita. Oíste, ¿no? Pero vení, vení y contame, contame un pie. ¿Y te pusiste la máscara y todo o qué? Ah, sí, claro, aquí la tengo todavía, miren, y verán, a ver. No, pero, hombre. Aquí está. No, ¿qué pinta? No, ¿qué dicen? No, ¿qué dicen? No, el lápigo negro se quedó en palo. ¡A ver, María, hombre! No te despeinaste con eso, hombre, hombre. Y la mota que te quedó ahí todo. ¿Cómo hiciste para que te reconociera? ¿Qué te dices? ¡Chacho! Caminé pues para la sala, ¿qué están esperando? No, no, no. Ay, posmono, quítate ese disfrazón, ¿me notaste? No, 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 déjalo, 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 déjalo. Ay, te quedé muy bien, ¿no? Sí. Pues, señor mexicano, a ver, María. Jorge Negrete, sí, sí. Jorge Negrete. Jorge Negrete. Jorge Negrete. Oíste, oíste, pero no, contanos vos, es que te desmayaste y todo. Ay, déjalo de hablar tanta bobada. Bueno, caminé pues para la sala, o si no, pues, mejor dicho, yo no les voy a rogar más, ¿oyeron? Ah, y a ver, en tu cuarto está ese peladito que trajiste, ¿cierto? Está hablando con la caja y vos veré. Yo no sé, pero vos veré. Ay, no me anda porque me da como susto siempre. Pero me paga, él ya sabe que no la puede abrir. Desde que se dedique a hablar con los duendes no hay problema. Oye, con despacio, con despacio. ¿Cuáles duendes? ¿Cómo que cuáles duendes, mono? Pues los amigos de Abel, mono. Yo no te los presenté, mono. Que vaya, ¿no? Sí. Ve, es que el papá se llama Erasmo. Y la mamá se llama... ¿Cómo es que se llama? Pancarita. Acórdate, loco. Pues, eres hombre. Salomeo, hombre, Salomeo. Salomeo, es que yo no sé dónde tengo la cabeza. Y ahí para allá hay un reguero de duendecitos, pues. Pero eso sí, no les den, no. No, ustedes son más charros que... Ustedes son muy charros, hombre. Bueno, Salomeo, ni siquiera es como está contento el pelado con ese cuento, ¿ves? Así. Yo no sé cómo, Pancarita, pero de alguna manera tenemos que mostrarle a los duendes a Maravilla. Ahí tenés por ablantinoso y embustero, hombre. Para que veas. Oye, ¿te vamos a acompañar a la nueva chita en la sala? A ver, Marianoo, no, no, santo mono de Padua, pues. Y si andá, que de pronto te dan una pelita por ahí. Y las pelas de estrellitas son bien duras, pues yo que las conozco en carne propia. Sí, andá, buen marido, ganate el desayuno, porque hasta ahora... Seguí, seguí. Ya, María, si te molestaron, les doy un coscorrón. A ver, cállate. Eso, eso. Pero tranquilo, pero... Cuidado con el látigo, negro. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano, se estrechara con la mía, contagiándole calor. Él, su smoking, lo vestía, mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo, el soñador. El helado, cierzo a ratos, arreciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera, y todo así. Y arrimándome a una puerta, rompí en llanto compulsivo, y llorando como un niño, como un hombre maldecir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero siga, Adelia, siga y siéntese, pues. Me perdona que la haya traído a la oficina tan temprano, yo sí, ¿no? Pero ya le voy a contar qué es lo que pasa. Oh, que si temprano, doctor, eche de arriba, casi usted no me deja terminar la misa, pues. Entonces, bueno, hablé ligerito a mi doctor, que a mí ya francamente me tiene usted con angustia. Tranquila, Adelia, tranquila, que lo que le voy a decir es muy bueno. Es que resulta que mi hermano Elías, pues, llegó muy tarde de la correría anoche, ¿no? Y hoy temprano se tiene que ir para Manizales, ¿no? Entonces no nos queda sin un ratico para hablar de algunas cosas. ¿Y él dónde está o qué? Pues él está en la casa, pero no se preocupe que ya le mandé a besarse. ¿Y usted sabe de qué será lo que él me quiere hablar, doctor? Pues algo, sí, Adelia, ¿no? Él quiere hablarle a usted de la platica y de algunos cambios que quiere hacer por ahí en el café. ¿Cambios? ¿Y qué cambios serán los que él quiere hacer? Pues esperemos a que él venga, ¿no? Él se lo dirá. Ay, lástima, Adelia, no tener aquí un cafecito para ofrecerle un tinto. Ay, no se preocupe por eso, doctor Echeverry. Eh, dígame una cosa, Adelia. ¿Cómo le ha ido usted con Sarita, eh? Ah, pues ahí será más o menos bien, ¿cierto, doctor? Ah, ahí está. Ahí debe estar, claro. Vamos a ver. ¿Eh? Eh, hombre, Díaz, vení para acá, hombre. ¿Qué tal? Ahí está Adelia esperando, pues, para que hables esa cosita. Buenos días, don Elías. Buenos días, Adelia. ¿Cómo está? ¿Qué voy a hacer con estas muchachas de servicio? Por Dios. Eso sí, para comer. Y para encarretarse llena de hijos. Eso sí, la tiene. Eh, qué humillita, madrugó mucho. Eh, yo creí que iba a aprovechar para descansar. Buenos días, mi papacito. Ay, tan lindo, mi viejito. No, pues, ¿cómo iba a descansar? Míreme el mugrero tan terrible y el polpero que hay por todas partes. No, es que parece que hace mucho tiempo a esta casa no le pasan un trapito por encima. Es que esta casa se está cayendo desde el mugre y del abandono. Pero ¿qué pasó aquí, pues? Ay, María, es para qué va, pues, la falta que estaba haciendo. Y yo ni me había fijado siquiera, pues. No, pues, yo sí voy a tener que hablar muy seriamente con Aurelia. ¿Cómo así, pues, que yo no estoy y entonces en esta casa no se vuelve a hacer oficio? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo... Cuando yo... A ver. Venga, pues, mi amor. Venga, camine, siéntese aquí conmigo, conversamos los dos tranquilitos antes de que nos dieran el desayuno, ¿sí? Con que se me casa usted, ¿ah? Pues. Sí, papá. Algún día tenía que ser, ¿cierto? No, pues, yo siempre lo había creído. Lo que pasa es que ahora es como tan... Tan de verdad. Sí. Ahora sí es de verdad. Se me llegó la hora, papá. Se nos llegó la hora, mi amor. ¿Cómo le parece? Buenos días, papá. ¿Cómo amaneció? Eh, buenos días. Vea, ¿y por qué madrugó tanta hora? Ah, eso sí, no sé. Anoche, imagínese, mi hijita, que casi no duermo. Y esta mañana me levanté como a las cuatro y no me pude volver a dormir. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿No será que está cansadito del viaje, papá? No, mi hijita, eso sí, no. Por el contrario, mi hijita. Vea, me siento mejor, ¿sabe? Me siento con fuerza, con ganas de trabajar, de hacer cosas, mejor dicho. Ah, pues claro, me imagino, ¿cierto? Vea, papá, mientras usted no estuvo aquí, yo no hice casi nada acá, así que no hay nada que revisar. Ay, bellita. Venga, mi amorcito. Venga, ya hablamos de una cosita. Siéntese. ¿Qué es lo que le pasa, mi hijita, que está tan triste, ah? Bellita, no me va a pasar nada malo, entiéndalo. Por el contrario, vea, yo me voy a poder organizar como quiero, mi hijita. Las cosas van a salir bien. No, claro que sí, papá. Yo no quiero que usted piense que no me alegro por usted. Ah, bueno, ¿y entonces por qué esa carita, mi hijita? ¿Por qué no se le ve esa alegría de una moacha llena de vida como usted? Ah, no, pues es que... Es que... Es otra cosa, papá. Otra cosa. Oye, ¿por qué no me cuenta, mi hijita? ¿Para qué soy su papá? A ver, pues, cuente. Pues es que... Es que no sé, papá. De pronto si le cuento, usted se va a reír de mí. No, mi hijita, ¿cómo se le ocurre que yo me vaya a reír? Cuente a ver, mi hijita, pues. Ay, papá. Vea, lo que pasa es que yo siempre pensé de toda la vida que me iba a casar primero que Estrella de los Espejos. Y se lo había dicho un millón de veces y un día hasta hicimos una apuesta y todo. Menos mal que la Estrella de esa no se acuerda de la tal apuesta. Ay, papá, se está burlando. Ay, mi hijita, mi hijita, eso no vale la pena, mi hijita. Esas son cosas que se dicen, ¿cierto? Pero la vida va por donde es, mi hijita. Y otra cosa que tiene que entender, mi hijita, es... Estrellita es mayor que usted. Sí, pero eso no importa, papá. Y lo peor de todo es eso. No solamente ella se va a casar primero que yo, sino que... Sino que... Sino que, ¿qué, mi hijita? ¿Cuál es la cosa grave? Pues, cuente a ver. ¡Ah, pues eso! ¿Que se va a casar con usted, con usted, precisamente? Ah, claro, usted no me puede entender, ¿cierto? Pero no se alcanza a imaginar a Paco cómo me voy a sentir yo con Estrella de madrastra mía y en esta casa. Ah, no, francamente, esto es lo que me gana yo el nombre. ¡Bellita! 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 ¡Gracias! ¿Cómo está? ¿Será que ella se fue? No sé. Hace rato que no lo veo, señora. Seguramente le dio como pena encontrarse conmigo. Ve a Caio Pompilio, ¿qué pasó con la carta? ¿Ya la mandó? Claro, doña Rosa. Yo mismo se la entregué al hombre de correos. Esa carta no se pierde, seguro. Y a propósito, ¿no me va a contar qué le decían ella? Ah, no, señor. No le voy a contar qué le parece. Entonces va a dejar que el torero ese se venga por acá. Pero claro que no, hombre. Para eso es esa carta, ¿cierto? Vamos a ver si me contesta. Si le contesta. Como así, doña Rosa. Pero usted no me va a decir... Vea, vea, pues yo le cuento. Es que en esa carta yo le mando decir ciertas cosas como para que él me conteste. Pero no le voy a contar cuáles son esas ciertas cosas. Doña Rosa, ¿a usted no le da miedo que ese tal Pepe Sevilla se venga a conocer a la hija? No, Cacho. Yo estoy casi segura que con las cosas que le digo en mi carta, él va a resolver no venir. Claro que segura de todo, pues, no pudo estar. Bueno, porque es que yo... Fíjese. Yo estaba pensando una cosa. Que si Pepe Sevilla era amigo de ese tipo, del que se murió... ¿Camarazó? Sí, de ese. Si eran tan amigos. ¿Cómo... cómo pudo no contarle nada nunca? Pues no sé. De pronto, pues, no eran tan amigos como usted dice. Yo de usted sería muy desconfiado. ¿Quién no se asegura que Camarazó no le dijo nada a esa muchacha Sarita? Ay, no cayó, por Dios. Es que si esa muchachita supiera... Pero es que ella sí puede saber, señora. Pero no sabe qué, ¿entiende? Yo sí creo que el tal Pepe Sevilla debió contarle algo a Camarazó. Y de ahí a que Camarazó le contara a Sarita, pues, no iba a hacer un paso, ¿no? ¡Quieta Margarita! ¡Quieta Margarita! ¡Quieta Margarita! ¡Quieta Margarita! ¡Quieta Margarita! ¡Gracias!